Soy la sombra de una pena Soy el eco de un dolor Triste soledad Que me queda hoy El recuerdo de que te amé Y una extraña desolación Soy la sombra de una pena Soy el eco de un dolor Quiero olvidar Quiero encontrar perdón Ten piedad de mi corazón Yo te imploro, mi Señor Borraré las tinieblas Y esconderé mi llanto El recuerdo que sufro Se volverá un canto Volveré a la vida Volveré a cantar Ya verás Volveré a la vida Volveré a cantar Ya verás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Para tu amor lo tengo todo desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor que es mi tesoro tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Para tu amor no hay despedidas para tu amor yo solo tengo eternidad Y para tu amor que me ilumina tengo una luna, un arco iris y un claver Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé cómo explicar lo que siento Yo te quiero Porque tu dolor es mi dolor y no hay dudas Yo te quiero Con el alma y con el corazón te venero Hoy y siempre Gracias yo te doy A ti mi amor Por existir Para tu amor lo tengo todo Lo tengo todo Lo tengo todo Lo tengo todo Para tu amor que es mi tesoro tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé Cómo explicar lo que siento Yo te quiero Porque tu dolor es mi dolor Y no hay dudas Yo te quiero Con el alma y con el corazón Te venero hoy y siempre Gracias yo te doy A ti mi amor